bien saludos amigos de youtube en esta ocasión pasó a mostrarles un vídeo sobre el montaje que le hice al circuito el último circuito que publique que era el protector de alto de tensión de alta y bajo voltaje como pueden ver aquí lo armé una fuente de pc que reciclé entonces aquí pueden ver que tomé también reciclando lo que es la parte de los tomas corrientes de un ups y entonces lo pude colocar en esta parte que es donde va normalmente al ventilador aquí he puesto los leds que todavía no les he puesto las indicaciones de que indica cada estado se lo haré después pero ya eso lo expliqué en el vídeo anterior que indica cada uno y vamos a recordar el verde indica que la tensión está normal el amarillo que está baja y el rojo que está alta pueden ver aquí dentro la tarjeta montada es la misma que está en el proyecto anterior aquí hemos agregado un break de entrada este break lo puse de 8 amperios ya que no voy a manejar mucha corriente en este que armeo ahora y el relé que usé de 30 amperios como pueden ver en la parte de atrás tenemos el breaker y tenemos la entrada de corriente que en este caso la voy a usar con un enchufe con un cordón de los que usan las peces y tiene que ser de buena calidad para que no se sobrecañe una vez lo conectemos debemos estar pendiente a lo que es el estado de los leds que ahí vemos como son las secuencias encienden todos y luego palpadearle verde sin palpadearle verde lo que está indicando que está esperando un tiempo de chequeo para entrar para conectar la energía que a la toma de corriente y que la atención está bien está dentro de los parámetros que le hemos dado ahí dura alrededor creo que de un segundo digo de un minuto y ahí se oyó hace un momento el clic de que ya fue correcto el equipo que quede conectado por aquí es el que estaría protegido para ver lo que hemos explicado después todo un bombillo aquí tengo la toma de corriente voy a proceder a la conexión ahí la he conectado y vemos como entran los leds vemos los indicadores vemos que le parpadea pero el bombillo no enciende porque no pasa como dije ya antes la atención cuando termine de parpadear si todo está normal en la atención de entrada entonces vamos a ver el encendido del bombillo ahí está esperando recuerden que está a alrededor de un minuto ahí vemos que ya conecta y entonces hay alimentación en la salida y el leds verde es el que sigue encendido se sucede que ahora la luz del bombillo lo vaca pero si lo tapo ahí se ve encendido lo desconectamos ponemos la mano detrás y vemos que el que enciende es el dejo pues la luz que entra por una ventana es que parece que debajo enciende pero ahí podemos ver entonces ya la posibilidad para limitar este circuito y así poderlo poner en cualquier lugar de la casa o negocio que queramos y conectar él con los circuitos que queramos recuerden que el archivo y el diagrama que están disponibles en el blog están en la descripción del primer video y trataré de dejarlo también en la descripción de este video para que puedan ir al blog de cargar el archivo para programar y el diagrama de cómo debe hacerse el circuito así ha sido todo y nos vemos en un próximo video hasta luego y